Eh, mucho mejor que antes, la verdad. Más bonita. Gracias. A ver, Quackity, el regalo, tío, que has venido. Sí, sí, sí. ¿El regalo? ¿Verdad? ¿Y ahora qué más? Este, pues mira, Vegetta, este... Me quito la ropa para verlo. Sí, 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 quítense la ropa, se tienen que quitar la ropa, ¿eh? Desnuda. Este es un concert nude. Así se les dice, un concert nude. Bueno, este... Deja... La verdad es que estoy muy nervioso, ¿eh? ¿Qué te parece, Quackity, la casa? No, no, no. A ver, Vegetta, llevas como dos días en Carmelán y ya hiciste todo esto. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Está muy bien, está muy bien hecho. ¿Tú has visto mi casa ya? Sí. ¿Y qué opinas? Mucho mejor que antes, la verdad. Más bonita. Gracias. A ver, Quackity, el regalo, tío, que has venido. Sí, sí, sí. Ah, no, ¿verdad? ¿El banser? ¿Y ahora qué más? Este, pues mira, Vegetta, este... Y me quito la ropa para verlo. Sí, sí, sí. Quítense la ropa. Se tienen que quitar la ropa. Desnuda. Este es un concert nude. Así se les dice, un concert nude. Bueno, ese... Deja... La verdad es que estoy muy nervioso, ¿eh? Estoy muy nervioso porque esta canción no la he tocado en años. Quédate el escudo de la mano que si no, no vas a poder tocar bien. Mira, Vegetta, Vegetta, chécate. ¿Cómo ves? ¿Esto es ilegal o no? No, eso es ilegal, eso es ilegal. Ya está, ya está. A ver, deja, preparo mis acordes, ¿va? Ay, perdón. Ay, perdón, no te la quise abrir. Checa. No pasa nada, ¿eh? Listo. Listo. Ok. ¡Listo, listo! ¡Listo, listo, dale! ¡Listo! ¡Vámonos! Ok, listo, 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 ¡vámonos! Dale, Quagity. ¡Listos, todos listos! Estamos listos, coño. Ya está. Ok, listos, ¡vámonos! ¡Una! ¡Que empiece ya! ¡Que empiece ya! ¡Que empiece ya! ¡Vá, vá, vá! ¡Una, dos, tres! ¡Listos! Quagity, pina ya, por Dios. Vegetta, ¿estás listo, sí o no? ¡Estoy listo, por quinta vez! ¡A ver! El próximo listos le mato a Vegetta. ¡Vegetta, he estado pa' ti! ¡Listo, dale! ¡Una, dos, tres! ¡Vegetta! 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 ¡Eres el mejor youtuber! ¡Eh, Vegetta! ¡Eh, Vegetta! Y no tiene autotune ni nada, ¿eh? O sea, es la voz de Quagity. ¡Eres el mejor youtuber! ¡Eh, Vegetta! ¡Eh, Vegetta! ¡Eres el mejor youtuber! ¡Vamos, Quagity! ¡Es un chico! ¡Madre mía, Quagity! ¡Es un chico muy normal! ¡Pero se esfuerza para hacernos disfrutar! ¡Vamos, Quagity! ¡Vegetta! ¡Eh, Vegetta! ¡Dale, dale! ¡Eres el mejor youtuber! ¡Uh! ¡Eso! ¡Olé! ¡Qué grande, Quagity! ¡Vamos! ¡Te gustó, te gustó! ¡Vegetta, has ganado! Espérate, a ver si tengo aquí algo... Me ha entrado ya el bailoteo en el cuerpo y no me lo puedo sacar, ¿eh? ¡Te gustó, Vegetta! ¡Te gustó! ¡Vaya musicón! ¡Me quedó chingón la rola, ¿no? ¡Mira, toma, Quagity! ¡Unos pantalones encantados! ¡Dios mío! ¡Para mí! ¡Mis pantalones encantados! ¡Ay, Dios mío! ¡Déjame que le saco una foto a tu guitarra, Quagity! ¡Vegetta, eso! ¡Eso! ¡Esto no me los pongo ni de joda, eh! ¡Esto es como si Michael Jackson bajara y me diera su peluca! ¡Vegetta, esto es hermosísimo! ¡Oye, pues muy bonito, eh! ¡Gracias! ¡Esa me la inventé yo! ¿No se te escucha? ¡Me la inventé yo! ¿Me escucha, Luzu? ¡No! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Esa me la inventé yo, Vegetta! ¿Te gustó? ¡Me gustó muchísimo! ¡Además, muy original y bien! ¡Ah, ya perdí un fan! ¡A Luzu no le gustó mi pinche canto! ¡A Luzu! Claro, es verdad, es verdad que si entras en casa de alguien y te desconectas, luego puedes entrar en su casa. ¡Sí, es cierto! Oye, va a aprovechar, le voy a decir que ya no entre, le voy a mandar a WhatsApp que ya no entre y que hasta el ratito. Sí, pero la cosa es que si yo pongo dos bloques no sale. ¡Ah! Eso sí, eso sí. Vegetta, este, mira, cuando tú quieras, yo tengo mi compañía de producción de música, ¿eh? Hacemos un remix o algo, un collab, ¿no? Pues no descartes que yo encuentre otro instrumento para tocar.